Te apuesto, tu juego, tu pasión. Cada cual sabrá qué hacer, qué hace con su victoria, te apuesto. ¡Ay, ay, ay! La CONCACAF. Se paró el corazón del fútbol en un momento. No, increíble lo que pasó. Va a aparecer a los 28 minutos el gol del cuadro mexicano anulado acá. Anulado por posición adelantada. Jugaba en el estadio Nacional de Costa Rica. Acá no hay... México ante... Sí, está en posición adelantada. El cuadro tico, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Que estaba ya, que estaba en el Mundial Costa Rica. Va a llegar el 1 a 0 de Costa Rica. Sí, ya estaba clasificado y va a ser Brian Ruiz. Joder del Fulham. El pescadito. 1 a 0. Ganaba Costa Rica en el Estadio Nacional de San José. Gran paso por el fútbol de Holanda y ahora en el equipo londinense de la cancha más antigua. Ahí está Brian Ruiz, un zurdo de padre y madre que somete al portero Guillermo Memo Ochoa. En ese momento Estados Unidos empataba 0 a 0 contra Panamá. Oribe Peralta. México estaba en el repechaje. Se aprovecha de esta pelota que deja el arquero vivo, Keyron Navas. Así es. Y Oribe Peralta empata el partido. Hasta ahí todo correcto para México. Le alcanzaba, le alcanzaba. Al repechaje para jugar contra Nueva Zelanda. Pero luego, atención. En el segundo tiempo se paralizan los corazones en México porque llega el gol de Costa Rica y lo marca Álvaro Saborío, el hombre del Real Salt Lake de Estados Unidos. Bueno, con ese resultado México temblaba. Temblaba porque tenía que esperar el resultado de Estados Unidos y Panamá le ganaba a Estados Unidos. Quedaba fuera del Mundial México. Y lo más grave para los mexicanos era que Estados Unidos iba con un equipo mix, ¿no? Era con un equipo alternativo. Exactamente. En el estadio Rommel Fernández. Ahí está. Vamos a saber justamente lo que pasó con Panamá y Estados Unidos. Gabriel Torres anotaba el primero para el conjunto panameño. Panamá soñaba con el milagro. Hoy está del tanto a los 18 minutos. Buen pase de Sánchez y Torres. Anota el primero. Luego. Michael Orozco empata para el conjunto de Estados Unidos que dirige Jürgen Klinsmann. Este era un buen resultado para México. Pero otra vez los mexicanos comienzan a sufrir porque llega el 2 a 1 y Panamá estaba en el Mundial. Ahí está. O al menos en el repechaje. Diente de oro tejada. Sí, sí, sí. Panamá estaba sacando a México del Mundial. En el minuto 83 era una locura lo que pasaba en el estadio Rommel Fernández. Pero ¿quién quedó peor? ¿Los panameños o los mexicanos? ¿Quién sufrió más? No, al final se le dio. No, los panameños terminaron destruidos. Ahí está. Destruidos. Este gol sepultó las esperanzas. Minuto 92. México ya había terminado su partido. Gol de Susi. O sea, hoy México puede estar en el Mundial gracias a Estados Unidos. Está en el Mundial gracias a Estados Unidos. No, no, no. Tiene que jugar el repechaje con Nueva Zelanda. Y con Panamá ya jugado en ataque aparece Johansson. Y Aaron Johansson. Y mira, mira el llanto de los panameños. Qué pena realmente. Gonzalo, te vas así del Mundial. Terrible. Terrible. Sufre, sufre, sufre. Pero te vas con la... No, no. Yo prefiero irme como me fío. No, está bien. Pero en el fútbol, te digo Gonzalo, no. Nadie asegura el resultado. En el último minuto que te vaya del Mundial. ¡No! Jamás que Honduras se empataron 2 a 2. Sí, Honduras. Refrenda una muy buena clasificatoria. Clasifica directamente al Mundial el cuadro hondureño. El equipo de Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez, ex técnico de Aurich. Carlos Costly. Luego llega este autogol de Jorge Claros. Meynor Figueroa. Este juega muy bien, ¿eh? Es la gran figura del conjunto de Honduras. Pero Austin para el equipo... Finalmente, Rodolf Austin. Exactamente, Eric. De penal. De penal. Va a conseguir el 2 a 2 de esta manera. Estados Unidos, 22. Costa Rica, 18. Honduras, 15. México. Jugará contra Nueva Zelanda el repechaje. Hay 21 selecciones. La revisamos después de la pausa.